Empezamos con el premio a la mejor fotografía, otorgado por el diario El Comercio. Escuchemos el veredicto. Premio a la mejor fotografía para Sergio Armstrong por la película Postmortem de Pablo Larraín de Chile. Recibe el espondilus el señor Eduardo Machuca. El es jefe del departamento de cine y audiovisual de la dirección de asuntos culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Agradezco el premio a nombre de Sergio y bueno, felicitaciones al festival, a Edgar, a todo el equipo y muchas gracias por siempre invitarnos acá. Gracias. Gracias y enhorabuena al señor Sergio Armstrong. Premio al mejor actor, otorgado por Petrobras. Escuchemos la decisión del jurado. El premio al mejor actor es para Damián Alcázar por la película Chico Grande de Felipe Casal de México. ¡Gracias! 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 De verdad no me lo he esperado. Dos premios me llevo a este festival Elgar, por favor, invítame al siguiente Verónica Gracias, Maestro Casals Muchas gracias Felicidades, Damian Premio a la mejor actriz Otorgado también por Petrobras Escuchemos el fallo del jurado El premio a la mejor actriz Es para Elena Albargaría Por la película Trabajar Cansa De Juliana Rojas Y Marco Duto De Brasil Recibe el escondidos La señora Edna Ceres Teixeira Esposa del embajador de Brasil en el Perú Buenas noches Es un orgullo para nosotros brasileños Recibir un premio a través de una tan grande actriz Como Elena Albargaría Ella no pudo venir Está en cena Ha recibido la noticia del premio Lo haremos llegar a su casa Por supuesto Y dedica esto a sus hijos Carlos y Rosa Especialmente agradece a todos acá Y también a los directores Marco Dutra y Juliana Rojas Muchísimas gracias Nuestras felicitaciones Y enhorabuena Elena Albargaría Premio al mejor guión Otorgado por el diario El Comercio ¿Qué nos dice el jurado? Premio al mejor guión Para Ana Coan y Miguel Coan Por la película Sin Retorno De Miguel Coan Recibe el escondidos El señor Leandro Fernández Consejero cultural De la Embajada de la República Argentina En el Perú Felicidades entonces A Ana Coan y Miguel Coan Premio al mejor director Otorgado por Fundación BBVA Continental Y AFP Horizonte Escuchemos la decisión Premio al mejor director Para Anaji Berneri Por la película Por tu culpa Argentina Recibe el escondidos El señor Leandro Fernández Consejero cultural De la Embajada De la República Argentina En el Perú Es su noche Leandro Bueno, ahora una queja Me hubiesen avisado Y trae un carrito Para ayudar A ver, sabía Bueno, otra vez Muchísimas gracias Bueno, felicidades entonces A Anaí Berneri Premio especial del jurado Otorgado por Fundación BBVA Continental Y AFP Horizonte Escuchemos el veredicto Premio especial del jurado Para la película Jean Gentil De Laura Amelia Guzmán De Israel Cardenas Recibe el escondidos Edgar Saba Director del Festival de Cine de Lima Que lo hará llegar a los ganadores Lo voy a hacer llegar He aprovechado para saludar A este extraordinario Jurado de lujo Con este 15º Festival Os ha acompañado Y a quienes quisiera agradecer Y para quienes pido Un fuertísimo aplauso Y de alguna manera A la empresa privada Quizá El comercio Petrobras La cerveza Y BBVA AFP Horizonte Realmente Muchísimas gracias A los patrocinadores Que apoyan Económicamente No solamente con el premio Perdón, también A Hernán Lanzara Gracias Que apoyan No solo con el premio Sino con que El festival Pueda desarrollarse Y seguir adelante Y una vez más Quiero decirles Que No sé cómo No sé cómo Bueno Sí sé cómo va a llegar Este Spondilus A esta fantástica película Realmente Jean Gentil Por la que yo presioné Al jurado Obviamente Para ganar Pero Ya que esto Se oponía Como No Como siempre Pero debo decir Para que Estuvieron también En la inauguración Jean Christophe Director De La sección Del Festival de Carnes Es el hombre Que siempre está Acompañado De estos Cinco Miembros Recibidos Por Geraldine Chaplin Que nos honra Realmente A un festival Latino de Carnes Premio A la mejor Ópera Prima Otorgado por Estela Artroa Ambe Perú El ganador Además del Spondilus Recibe Cinco mil Dólares Americanos Conozcamos La decisión Del jurado Premio A la mejor Ópera Prima Para la película Las Acacias De Pablo Giorgenio Aplausos Bueno Es muy lindo Quiero saludar a Ester Que hace estos premios Maravillosos En primer lugar Agradecer al Festival De Lima Por habernos invitado A estar acá Hemos pasado unos días Maravillosos La película ha sido Muy muy bien recibida Ha sido Demasiado cálidos Con nosotros Agradecer a Edgar A Alicia A Ana María Que en Francia Me anduvo buscando Y me dijo Vas a venir a Lima ¿No? Así que es un verdadero honor Y agradecer por supuesto Al jurado Por este Premio maravilloso A mis Actores A Germán Sin él Y sin Ebe Y sin esa bebé Milagrosa La película No sería lo que es Y compartirlo bueno Con el equipo técnico Que está En Buenos Aires Con mi familia Con mi mujer María Con mi padre Mi madre Mi hermana Mi sobrino Manuel Y bueno Muchas gracias a ustedes Buenas noches Buenas noches Bueno Muchísimas gracias Por supuesto Por la honra Y además Quería compartir Esto con Todos y cada uno De las personas Que hicimos Esta película Muchísimas gracias Felicidades El premio De Paula Márquez Recibe el premio En representación De la directora La señora Arcelia Ramírez Me siento muy contenta Muy honrada De que el festival Me haya invitado A recibir en nombre de Paula Este premio Hablé con ella Y nos envió Unas palabras Les envía unas palabras A todos Al festival A todo el mundo Queridos amigos Este premio Me llena de emoción Un festival Hermoso Con tantas Bellas películas Y tantos amigos Y justamente Quiero dedicar Este premio A la amistad Tan importante En el arte Y en la vida Durante el rodaje Del premio Me reencontré Con mi amiga Gran amiga De la infancia Sandra Vera Sandra y yo Fuimos muy amigas Cuando ambas Teníamos nueve años Y treinta años después La amistad Continúa Durante el rodaje Ella aportó su dulzura Y su fuerza A la película Gracias a mis amigos Productores Israel Pablo Gossia Que dieron su fe A la película Mi gratitud enorme A mis amigos Artistas Voycheck Bárbara Oscar Que pusieron su corazón Y su talento enorme Gracias a mi amiga Hermana en la vida Y en el arte Silvia Villegas Y a Sergio Mi amor Juntos Hicimos esta obra Que nos llena de alegría Gracias a mis amigos Niños Los pequeños Grandes Artistas Uriel Sharon Y la brillante Y dulce Paulita Ellos Iluminaron esta obra Gracias a todos los niños De mi querido Pueblo de infancia San Clemente Del Tuyú Gracias a la amistad Existe esta película Gracias Paula Y gracias entonces también A Paula Markowitz Felicitaciones A todos los ganadores Y muchísimas gracias A los jurados Y a todos Aquellos Que hacen posible Este festival Un aplauso Para el jurado La empresa privada Muchísimas gracias